¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siga! ¡Un momento! ¡El motor camina sin nasta! Bueno, yo también necesito combustible. ¡Sírvase! ¡No, verá! ¡Es Chubut el bueno! ¡No, no quiero comer! ¡Peor para usted! ¿Quiere un durazno? No. Ya comeré cuando paremos en algún hotel. ¿Hotel? ¡Mijita! Si no como hasta que paremos en un hotel, se muere de hambre. ¿Usted no para en los hoteles? ¿Y dónde duerme? En el camión. O si tengo tiempo en la chacra de algún amigo. Si no, sigo viaje. ¡Atención! ¿Qué dice la radio? La señorita Costa Reina no ha sido hallada aún. Se recomienda continuar la vigilancia en los caminos. Se teme que caiga en poder de los evadidos de la cárcel de Bariloche a quienes se supone ocultos en esta región. La policía cree que la señorita Costa Reina cuenta con la ayuda de cómplices, pues de otro modo no se explica su desaparición. Tengo que entregarla, señorita. Vamos. No, no tiene derecho. ¿Quiere que me detengan como cómplice suyo? ¡Cualquier día! Si tiene miedo, marchese y déjame sola. Seguiré a pie. ¡No se hace nada! ¡Suba el camión! ¡Déjeme sola! ¿Quiere va a subir? ¡Vamos! ¡Ay, ya me han ido! ¡Déjeme! Ya me pagaré aquí un trato. Lo que voy a hacer es darle dos cachetes y no se calla. ¿Ahí? ¡Y a usted, mocosa! ¡Ay, mamá, abuelito! ¡Ay, mamá, abuelito! ¡Ay, mamá, abuelito! ¡Gracias!